Hola chicos, soy Lady Bros y esto es YouGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Chicos, hoy vamos a estar jugando a Team Fortress 2. Es un shooter, es un juego de equipo, de personajes, de dar mucha caña, muchos mapas. Bueno, es un juego diferente, es un juegazo, a mí me encanta. Y bueno, gracias a vuestros comentarios a través de Twitter con el hashtag YouGtubers, voy un poco descubriendo nuevos trucos y sabiendo lo que hago mal, lo que hago bien. Y un poco vosotros también veis con mis vídeos cuando subo estadísticas o cuando patino un poquillo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar con el juego, ¿vale? Aquí estamos en multijugador como siempre. Recordad, chicos, el hashtag YouGtubers en Twitter, ahí nos vais a poder dirigir cualquier comentario, duda, cuestión. Y ahí os vamos a intentar ayudar a, bueno, a contestar a todo lo que nos digáis y demás, ¿vale? Bueno, ya habéis visto mis estadísticas, me he tirado bastante tiempo jugando y he mejorado un poquillo, ¿vale? Bueno, vamos a jugar con el Sol 10, ¿vale? Venga, vamos con ello. O hace mucho Sol. No sé dónde está la peña aquí. ¡Ah, cabrones! ¡Au! ¿Dónde están estos? ¡Vamos, tío! Me encanta cuando dicen eso, muy grande. Voy a venir aquí a ver al sniper. ¡Au! Vale, este tío me va a matar con la granada al final. Claramente. El Demoman. Estaba ahí lanzando una tras otra, claro. Aquí me ha robado dos nuevos objetos adquiridos. Hemos adquirido... Artículo number one, que es... Carrete cerrado, incluye una burla aleatoria ante amor y guerra. Y ¡Bong! Las bebidas alba, bebidas de equipamiento scout. Vale. Aquí está el espía. Pa, pa, pa. Disfrazado. Bueno, aquí ya están matando a gente, como veis. Bueno, me van a matar la primera, lo sabéis, ¿no? Bueno, como mi cometido como soldier realmente no es defender, sino atacar siempre. Voy a por ellos, ¿vale? Yo ya sabéis que hay veces que lanzo a lo loco, ¿no? ¡Au! Es ese tío de ahí, ¿eh? Sabéis que hay veces que lanzo a lo loco. Me voy a por el médico, ¿vale? Por favor, curadme. ¡Curadme! ¡Curadme! Ahí está, gracias. Gracias, doctor. Vale. Va, ese ya está más muerto. ¿Dónde están estos cabrones? ¡Maldito Heavy! Bueno, no está mal. Hemos estado un ratillo ahí. Pues que la verdad que lo veo altísimo. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar jugando, ¿vale? Con el soldier, que es un personaje que me encanta. Me parece que lo tiene todo súper completo. Es un crack. La verdad es que en este mapa... No te creas que es como otros, que estás ahí en plan... No, oye. Es un mapa que la caña está en un punto y no hay más. ¡Oh, Dios! ¡Maldito Heavy! Como los odio, ¿eh? Bueno, los odio, pero en el fondo me gusta mucho jugar con ellos, ¿eh? Están muy bien. Me gusta porque pone ahí el... Cuando ponen la parte de la derecha a quién mata a quién, te viene siempre el arma, ¿no? El arma que ha matado a la otra persona. Está guay. Porque a ver si te haces un poco idea. Bueno, tenemos cinco minutos para finalizar la misión. Vamos a continuar. ¡Hola! ¡Cabrones! Claro, es que a veces, cuando te llegan las balas de este tío del Heavy, como que no te das cuenta. Porque no es como otros... El piro, por ejemplo, que te hace... Y ya, ¿no? O sea, de este no sabes si es un Heavy o incluso puede ser un espía. Porque es como una muerte silenciosa, ¿no? Ya sabéis, chicos, que todos estos comentarios, a través del hashtag Qtubers en Twitter, me gusta que me los contéis. ¡Au! Es el mismo de antes, ¿eh? Perdón. Me voy a por vida. Ahora mismo porque... Porque así no iba a ninguna parte, ¿sabéis, no? Vale. Ya sabemos dónde se pone ese tío. Pone por aquí. ¡Ah! Un sniper. Estaba claro que había sido un sniper. Porque si no, no te llega así. Bueno. Han capturado el punto de control. Bueno, pues ahora nos mezclarán otra vez. Cuando acaba la partida ya sabéis que eso es lo que pasa siempre, ¿no? La misión comienza en 60 segundos. Se mezcla, ahora ataco. Ahora soy azul y ataco. ¿Vale? Pues perfecto. Estamos en modo preparación. Tenemos aquí el sanador que nos está dando supercarga. Que nos encanta la supercarga. Guay. Aquí tenemos a nuestros compañeros. Nos gusta siempre mirar quiénes son los primeros del equipo. El scout. El scout. El ingeniero. Vale. Perfecto. Bueno. Pues vamos a... Continuar con la partida. Tres, dos, uno. Gracias, médico. Uh. Dios mío. Qué pasada. Estos tíos, ¿por qué están en rojo fosforito? Qué dolor, ¿no? Nos han dado muchísima caña. Nos han matado a todos. Vale. También me gustaría que me comentarais esto a través del hashtag youtubers. Que me contéis por qué esos tíos estaban en rojo fosforito. No lo comprendo. Me gustaría saber. Me gustaría saber. ¡Au! Otro sniper, ¿no? Claramente. Desde luego. Hay gente en este juego que es bastante buena, ¿eh? Y a mí hoy se me está dando como el culo. Eso es otra realidad. Es decir que estoy dormida. O que... Bueno. Pues ya sabéis. Como todo. Hay días que sea mejor o peor. No sé quién acaba de hablar. Me voy a por vida. Ah, no me están sanando ahora mismo. Gracias. ¡Oh! Nueva Nemesis. Este es Shadow. Este es un tío que debe ser... Debe ser muy bueno. ¿Vosotros cuando formáis... O sea, realmente al formar un equipo es aleatorio? ¿O podemos realmente elegir con quién vamos? Daría bien saber, ¿no? Otra vez. Claro, este tío está ahí que tiene una puntería que alucinas. En el próximo episodio vamos a probar con el sniper. Me parece un elemento clave, ¿no? En el... Me parece un elemento clave en el funcionamiento, ¿no? De la partida. Parecía que ahí había un tío. Este cabrón. Ahí hay un demo. Va a volver a aparecer, seguro. Vamos a por vida. Vale. ¡Ja! Este porque tiene cabeza de cabra. Me hace mucha gracia. Estamos todos aquí en el mismo punto estratégico. A este le están dando buena caña. Maldito Scout, cómo se mueve, ¿eh? Vale. Nos están dando... Hemos cogido... Muni. Me están dando supercarga, ¿vale? Lo cual es súper bueno. Acabamos de matar a un tío de la lejanía. Lo cual es genial. ¡Ah! Ah, claro. Este también venía con supercarga. ¿Veis la matanza que ha habido? Una pasada. Una pasada. Bueno, no se nos ha dado mal, ¿eh? Hemos estado ahí... Dando caña. Se habrá visto el nombre de Lady Bros. Te ha matado Lady Bros. Bueno, vamos a continuar. Vale. Vale, este tío realmente es muy bueno. ¿Qué tal, Hunger Honey? Vamos a continuar... Con la misión... Dos... Victoria. Yo no entiendo de verdad. Avance en logros. Eso es para mí. Me gustaría saber en esos momentos en los que ya te sale el equipo no sé qué gana o pierde. ¿Por qué en ese momento hay veces que llegan y me matan? Si ya no estamos jugando. No entiendo nada. Bueno, vamos a continuar... Bueno, vamos a continuar... La misión comienza en 30 segundos. Aquí está el scout. Yo estoy ahora probando con teclas, ¿vale? La misión comienza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... El scout me parece letal cómo se mueve, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Es que nos han matado uno por uno. Y este tío, además. Bueno... No podemos hacer nada. Nada más continuar un poquito, como siempre. Bueno, chicos. Yo... Entiendo que me critiquéis. Pero también... Estáis viendo que lo mismo que he hecho yo lo han hecho otros tíos. Es decir... Nos hemos quedado en el punto de control y nos han matado el mismo tío. O sea que... O a lo mejor estoy jugando con equipo de paquetes o... Tampoco voy tan desencaminada, ¿no? Mis tácticas. ¡Daaah! Hace un demo, ¿eh? Bueno, el demo también tenemos que... Que probarlo más. Bueno, pero el caso es que me han matado entre dos. Porque veis ahí el más. Bueno. ¡Uhú! Aquí estamos viendo... Si muevo el ratón. Veo aquí... La historia. Desde el punto de vista del espía. ¡Buah, buah! La sensibilidad del ratón. Tenemos que... Mejorarla un poquillo, ¿eh? Gracias, doctor. Bueno, no me voy a quedar yo aquí defendiendo sola, ¿no? ¡Ah, qué tío! ¡No! Vale, 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 vale. Me voy para adentro. No sé dónde estoy. Ahora mismo. Esto es un escondite la mar de bueno, ¿eh? Esto seguro que lo usan los snipers, ¿no? Vale, necesito irme para adentro. Aquí. Porque estoy sin vida. Ahora mismo. Y no veo ningún doctor cerca. Hace cinco minutos para finalizar la misión. Así que vamos a continuar. Esta tía añade tiempo cuando quiere. Bueno, el mapa de Egipto ya nos lo vamos conociendo bastante bien. Ese tío ya está muerto. Estos tíos no sé por dónde van a aparecer. He cambiado de arma. De repente. Han matado a un pobre amigo ahí. Bueno, he igualado mi récord de asistencias, que está guay, ¿no? Hemos tenido una asistencia. Quiero que me confirméis qué diferencia hay entre el récord de asistencias y el récord de víctimas. Porque yo entiendo que es muy parecido, ¿no? Bueno, chicos. Vamos a salir de la partida. ¿Vale? Vamos a... Pues bueno, por hoy hemos finalizado nuestro entrenamiento como Soldier. Un personaje que nos encanta. Bueno, hemos igualado el récord de asistencias. Quiero que me confirméis con el hashtag youtubers en Twitter. ¿Cuál es la diferencia? Os lo he preguntado ya varias veces. Pero bueno, es un poco por saberlo, ¿vale? Hemos dado un poquito de caña como siempre. Hemos visto el mapa de Egipto y ya nos lo conocemos genial. Y bueno, hemos visto cuáles pueden ser nuestros mayores enemigos. A saber, el heavy, el sniper, clases que iremos probando también, ¿vale? Así que nada, me despido. Hasta la próxima. Seguimos en yougames.tv y en el hashtag youtubers a través de Twitter.